3, 2, 1 y a todas las chicas yo me vengo a presentar mi nombre es el apache de lo sensacional y a todas las chicas bellas yo quiero saludar en este verano tan tropical quiero que bailen gocen bailen gocen quiero que todas las chicas empiecen a bailar mi nombre es Kelly que le encanta todas las chicas bellas me encantan mira la gorita como penea con su tanga y los chicos le caen como carpanta bailen gocen bailen gocen quiero que todas las chicas empiecen a bailar la damer sí a la chica y a todos los chicos yo les vengo a presentar mi nuevo style solo canto con el grupo de lo sensacional y a todas las chicas bellas me encantan a la chica y a todos los chicos yo les vengo a presentar mi nuevo style solo canto con el grupo de lo sensacional y a todas las chicas bellas me encantan tienen que vernos guiar que van a hablar y donde quieran que vayamos Ellos no tienen que admirar a Wazmi no, tienen que vernos y ahí te van a hablar Y no me quieran que vayamos, ellos no tienen que admirar a Nadamose Te digo, bailen, gocen, bailen, gocen Quiero que todas las chicas empiecen a bailar Y ya ha llegado el verano, los sensacionales siempre estamos cabalgando Miren a las chicas, las tenemos beneando Y nuestro pueblo no está atamando Ante la mano si lo están gozando En este verano la estamos gozando Bailen, gocen, bailen, gocen Quiero que todas las chicas empiecen a bailar A la chica y a todos los chicos yo les tengo a presentar mi nuevo style Solo canto con el grupo de los sensacionales Y a todas las chicas, mira, les va a encantar A la chica y a todos los chicos yo les tengo a presentar mi nuevo style Solo canto con el grupo de los sensacionales Y a todas las chicas, mira, les va a encantar En pleno no me todos lo van a bailar La tabla y el Santiago todos quieren gozar Capira y en Colón y también en la capital Con el nuevo estilo de los sensacionales Tengo que bailen, gocen Bailen, gocen ¡Por favor! ¡Pen! ¡Pen! Gracias.